Seri, que quedan 16, Seri, yo creo que ganas Coño, quedan 16, ¿en serio? Que gana el Seri, ¿eh? Que yo veo que el Seri gana Mira, hay dos pavos ahí en el tubo Que no, que no, que se ha ido a contestar el teléfono El teléfono, la vida, y elige el teléfono ¡Ribana por mí! Seri, que gana por mí, tío Seri, que gana por mí Seri, seri Seri Yo me agarré en, cabrón, que me muero Hostia, tío, esto se sube al canal, ¿eh? Y, ¿qué pasa, socias? Aquí estamos en Filthy Rocket y... Traemos un nuevo vídeo Que no se hemos tirado, no se hemos tirado ya Aquí, seri salsa, salsa, por tu vida Salta, 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 salta Esto se va a descontrolar Hostia, hay un cojo aquí dentro, ¿eh? Aquí, jugando con suscriptores, ¿eh? Jajajaja Que gran honor, Sergi Sergi Cuervo a tierra, cuervo a tierra, cuervo a tierra Ven aquí Alejandro, ven aquí y recluta ¿A quién tiene vendas? Curri con... Alejandro Ahora entiendo por qué lo dices Alejandro, que te tiro vendas Que te tiro ¡Eh! 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 ¡Se la captó! ¡Dale, dale! ¡Se pudo! ¡Dios, dios, dios! ¡Qué mancada! ¡Qué mancada! ¡Ven aquí, chulo! ¡Olé! ¡Que me lo he follado! Cuidado, cuidado, que hay más gente Me estoy curando Sergi, Sergi, Sergi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que te viene! ¡Alejandro, no te tires, tío! ¡No te tires! Espera, 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 estoy reyendo, estoy reyendo Me van a matar Sergi, ahora vengo y te salvo, eh ¿Dónde está el...? No, 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 Sergi Voy, 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 voy ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¡Ahí no salió, sale! ¡Hijo de puta! ¡Me cao al pavo! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Que vago, tío! ¡Ya ves! ¡Joder, tío! ¡Pero vaya fuerte, chaval! ¡Curre, serie, serie! ¡Vigila! ¡Vaya rajao! ¡Sergi, pero marcatelo, tío! ¡Esto se está grabando, tío! Era lo que le estaba diciendo a Sergi en la partida de antes, que la gente se flipa un montón construyendo Que sí, a ver, es lo guapo Sergi, ¿algunas palabrejas para el canal? ¡Hostia, hostia, Sergi! ¡Tío, vaya un arbusto! ¡Ahí tienes que ir a la tropa! ¡La caja, la caja de Metal Gear, tío! ¡Sergi! ¡¿Qué quieres?! ¡Mato, mató, mató! ¡Mato! ¡Mato! ¿Por qué todo el mundo salta súper alto, tío? ¡Hostia, qué alto! Pero vaya... ¿Qué es eso? ¡Vaya, todo es eso! ¡Están de fiesta, lo que haces! ¡Ojalá se escuche! ¡Ojalá se escuche! ¡La has clavao! ¡Buena, buena, Sergi! ¡Buena! ¡Fierta, autista, furry! ¡Lo han matao, Sergi! ¡Lo han matao! ¡Lo han matao! Sergi, ¿dónde vas? Board Night 2 Truco para que no te coman los zombis Simplemente ponerte detrás de un ala delta ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Me llorando... Me tenéis, tío Me tenéis llorando, tío Sergi Sergi, si vas a picar... ¡Ehm! ¡Hostia! ¡Hostia! Picar en el círculo... ¡No! 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 ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ya eres historia! Me ha sorprendido, cabrón, en una casa, tío No podía hacer nada ¡Ya eres historia! Bueno, pues yo voy... Vamos a... vamos a lo hardcore, tío Y para que digan que el Gumbplay apesta ¡Coño! ¡Alex! ¡Estás haciendo la vida! ¡No ha tocado el lado, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy muertísimo! ¡Es un festival esto! ¡Joder! ¡Vaya ráfaga que te has metido! ¡Ya! ¡En toda la costilla! Estoy en mitad de la nada ¿Qué haces por mi casa? Que te he dado permiso para entrar Y tú pretendes venderme todo un almacén Pero... ¡Oye, tío! ¡No me mire! Dime Vente para donde estoy Toma, ha muerto un francés Que se joda A ver, voy Una puta mierda Míralo, míralo Se acaba de desplomar un árbol Están talando, están talando Están talando, eh Vale, Sergi A ver Le voy a tirar granadas, le voy a tirar granadas Los poncho granadas Qué cabrón Estaba haciendo aquí el puto jugo pesado Es que no paga, son más pesados A ver si le puedo tirar una bomba ¡Hostia! Hostia, hostia ¿Quién te ha matado, tío? ¿Cómo coño duro? ¡Loco, tío! Pero... Es que se han pagado Se han gastado los ahorros de su vida Pero es que esto se han pagado, tío Esto se han pagado, tío A mí no me jodas It was at this moment He knew He fucked up Yo me otra Está acorralado, está acorralado Sergi, Sergi, es tuyo, es tuyo, es tuyo Dale Escucho a otro, eh Escucho a otro Hay otro detrás Sergi, ¿Dónde estás? Escóndete, escóndete Mátalo, mátalo, sale Se aprovecha y mátalo ¡Nooo! Toma ya, hostia Soy yo, soy yo Vale, sí, sí, es el que ha disparado Está con 30 de vida ¡Ole, me lo he cargado desde aquí! ¡61 metros, chaval! ¿Quién te ha matado? Ah, lo has rematado ¡Ojo, Alejandro! Alejandro por detrás Alejandro por detrás ¿Puedes? Le he dado Le he dado, pero no... No va a ser ¿Uno? ¡Ah! Se ha puesto escudo por detrás ¿Puedes hacer que salga? ¿Puedes hacer que salga? ¿Puedes hacer que salga? Vale, vale, vale ¡Venga, vale, vale! ¡Ojo, que viene otro! ¡Ojo! ¡Que viene otro! ¡Otro! ¡Mejorarme al juego! Vale, dale, es que escondete detrás de la pared que palmo, revíveme Vale, vale, vale Me va a ver, eh Sergi, ven aquí a ayudar, tío Pues rápido, que lo pillas por detrás Me va a matar, es que me va a matar, tío ¿Por qué me tiran spray antimoscas, tío? Sergi, corre, corre ¿Y este quién es? Que me he encontrado el de Lazy Town, el de las patadas fritas, tío ¿Qué haces tú? Míralo, tío, este Y ahora llega el Sergi, para que lo maten ¿Dónde está? ¡Oh, no! Me han tirado, me han tirado ¿Por qué me he entendido al Sergi, tío? Voy a morir Sergi, Sergi, salve a mí, salve a mí El día que el de la silla de rojo es todo, tío ¡Oh! Vaya cucho que ha hecho, chaval Está viniendo, Sergi Reza Están aquí, Sergi Van a por ti Van a por ti, Sergi Silancio, silancio Sergi ¿Qué es lo? Has ¡SUSCRIBETE!